La Biblia dice que la gente quería construir una torre, la torre de Babel. Pero me llama la atención, amados hermanos, porque la Biblia dice que literalmente Dios bajó. Esa escritura en Génesis dice que Dios bajó para ver lo que estaban construyendo. Pero la Biblia en ese texto dice más adelante que Dios les truncó sus pensamientos y que nunca construyeron nada. Pero ¿por qué Dios bajó a ver lo que estaban construyendo? Todo estaba en sus mentes. Aleluya, Dios mío, amados hermanos, ahí está el secreto. Necesitas luchar contra todos esos pensamientos impíos, someterlos y meditar en la palabra. No hay otro método. Yo me veo forzado a meditar todos los días en la palabra de Dios porque estoy llevando el mensaje, estoy predicando aquí, estoy predicando allá, en esta plataforma tengo que traer un mensaje por las mañanas. Me veo forzado a meditar en la palabra de Dios a diario. No tengo tiempo para pensar en otra cosa. Aleluya, y ese es el secreto. Aleluya, busca la forma de que te veas forzado a meditar en la palabra de Dios. La forma más fácil para entrar en el reino espiritual es a través de tus pensamientos. La mente es tan poderosa, amados hermanos, que gente se enferma por pensamientos. La mente en realidad te puede enfermar. La ciencia lo descubrió hace poco. Si una persona, si tú le dices a una persona que tiene cáncer, aunque esa persona no lo tenía, en el momento que se lo dicen, empiezan a desarrollar síntomas. Dios mío. Hay algo, un medicamento que es placebo, que no existe, que es mentira. Le ponen azúcar o harina y le dicen, toma, esto es bueno para esto. Y la gente se sana. Aleluya. Amados hermanos, su mente en realidad puede crear síntomas. Me gustaría ayudarte y darte profundidades de esto, pero sé que hay gente que no está lista para escuchar esto. Y no lo digo por ustedes. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Lo que les puedo decir, amados hermanos, que tienen que desarrollar la mente de Cristo. Pongan en sus corazones el amor de Dios. Y comiencen a meditar en la palabra de Dios. Aleluya. Dice la Biblia que el reino de Dios está en ti. Dice que el reino de los cielos es de los niños. ¿Y qué es lo que caracteriza a un niño? Es su capacidad de imaginar. Mira esta escritura, Proverbios 27, Proverbios 23. El verso... El verso 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La Biblia dice que como el hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Sabes lo que esto significa? La Biblia significa libre advedrío. Aleluya. Tú eres responsable de lo que te ocurre. Aleluya. Si tú te la pasas pensando en que te vas a enfermar, te vas a enfermar. Pero si tú crees que eres un profeta, amados hermanos, tarde o temprano, Dios va a recompensar esa insistencia. Tu mente es responsable. Allí nace la fe. De la abundancia del corazón habla la boca. De la forma como tú hablas es el resultado de lo que tú piensas. Las personas que hablan negativamente es porque sus pensamientos son negativos. La Biblia lo dice. Aleluya. Que de la abundancia del corazón habla la boca. Tu boca está sujeta a tu mente. Aleluya. Si tú empiezas a creer que vendrán días lluviosos, sin duda alguna vendrán. Pero si tú crees que Jehová es tu pastor y que nada te faltará, sin duda alguna sucederá. Si tú comienzas a declarar, si la palabra dice que del fruto de tu boca comeremos, entonces comienza a declarar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Escucha, amado hermano, una vez que tú descubras esto, que tú descubras que la mente es la conexión al mundo espiritual y empieces a desarrollarlo, que conectes tu mente con tu boca y comienzas a declarar, el Señor es mi pastor. Y que tú lo empieces a ver, que tú lo empieces a creer, escúchame, serás peligroso espiritualmente. Escúchame, te volverás peligroso en el mundo espiritual porque nadie se podrá interponer en tu camino. Eso es fe. En el momento que tú crees, en el momento que tú construyas una mente fuerte, que nada te haga dudar, en ese momento nada será imposible para el que cree. Si tú crees que puedes profetizar, abre tu boca y comienza a profetizar. Aleluya. La Biblia dice que si le dices a este monte que se echa al mar y no dudas en tu corazón, sucederá. Vamos a orar. Aleluya. Casi 20 minutos me pasé. Vamos a orar. Bendito Dios, pongo en tus manos a este pueblo hermoso, mi Dios. Te pido que los bendigas. Padre amado, ábreles. Ábreles estos secretos, mi Dios, de tu escritura. Que cuiden sus pensamientos, mi Dios, de día y de noche. Te pedimos en esta hora, mi Dios, que alcances a cada vida a María Ángel. Padre amado, a Claudia, a Maripadilla, a Warner Carrillo, mi Dios. Toca a cada vida, Padre, a Juana, a María. En el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, te pido en este momento, mi Dios, que ayudes, Padre amado, a reemplazar nuestras debilidades. Que se destruya, que se acaben, mi Dios. Declaramos que somos fuertes. Declaramos, Padre amado, que tú nos haces fuertes. Diga al débil, fuerte soy. Pero es que tienes que verte, que tú eres fuerte en el Señor. Diga al débil, fuerte soy. Padre, te pido que cambies las debilidades en fuego. Cambia, mi Dios, nuestras debilidades. Haz a este pueblo fuerte, mi Dios. Que ningún pensamiento nos haga dudar, mi Dios, sino que creamos en tu palabra. Haznos fuertes, mi Dios. Que nada de lo que oigamos nos haga sacudir, mi Dios. Sino que creamos, que creamos, mi Dios, y veremos tu gloria. En el nombre de Jesús. Padre amado, te pido que haya fuego en la boca de estas personas. Padre, te pido que empoderes cada palabra que sale de ellos. Padre, que este ambiente se llene de gloria. Te lo pido, mi Dios. Desciende, Padre amado, que tu gloria descienda. Llena este lugar de gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Llena, llena, Padre. Llena este lugar de tu gloria, Padre amado, de tu fuego. Que el fuego de Dios descienda. Gracias, Padre, porque tú escuchas mi oración. Tú escuchas la oración de este pueblo, mi Dios. Desciende, Padre amado. Padre amado, escucha nuestra oración. Padre amado, que a causa de nuestra oración se destruyan todos los pensamientos del mal. Padre amado, que a causa de nuestra oración todos los altares de brujería se destruyan. Vamos, levanta tu voz y comienza a orar. Ponte en guerra contra todos esos dardos del enemigo. Aleluya, que lo único que traen es duda, es temor. En el nombre de Jesús. Que se destruyan todos los pensamientos de fracaso, de debilidad, de temor, de duda. Nos ponemos en guerra en el nombre poderoso de Jesús. Nuestras armas son poderosas para destruir fortalezas mentales. Vamos, vamos a orar en el nombre de Jesús. Levanta tu voz. Vamos en contra de todos esos demonios que persiguen. Cuando tú estás durmiendo, vamos en contra de esos demonios que lanzan dardos cuando duermes. En el nombre de Jesús, que se destruyan todos los dardos del maligno que son lanzados cuando estamos orando. Demonios que visitan a las personas en sueños, que ahora que se destruyan todos los caminos. Todos los caminos que conducían a tu vida. Todos esos demonios ahora, que esos caminos que ellos usaban, que se destruyan ahora. Destruyo todos los caminos que conducían esos pensamientos a tu vida. En el nombre de Jesús, sé libre. Sé libre de todo pensamiento. Sé libre de todo pensamiento de fracaso. Sé libre. Destruimos, destruimos todo pensamiento de fracaso, de temor. Le ponemos obstáculo al camino. Al camino del enemigo para que no te localicen. Demonios que te visitaban en sueño, ahora son frustrados. Ahora en el nombre de Jesús. Jesús, en el nombre de Jesús, comienza a declarar. No me encuentran. No me encuentran. Demonio de temor. Sueltas estas vidas. Demonio, demonio de fracaso. Sueltas estas vidas. Es una orden que el fuego del Dios eterno te comience a quemar. Sueltas. Sueltas. Sé libre, amado hermano. Sé libre del temor. Que seas libre del temor. Que tus sueños sean libres para escuchar la voz de Dios. Que tus sueños sean santificados. Que tus sueños sean bajo el dominio de nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Que todos tus sueños a partir de hoy sean santificados. Padre amado, que las visiones que tenga este pueblo sean visiones santas, santificadas. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, santifica sus mentes, mi Dios. Todas las experiencias que van a tener a partir de ahora, mi Dios. Nos negamos a las manipulaciones del enemigo. No más manipulaciones. No más revelaciones erróneas. En el nombre de Jesús, abre tu boca y comienza a orar. Comienza a declarar santificación sobre tu mente. Que tu mente, que tus ojos, pon tus manos sobre tus ojos, sobre tu mente. Declara santificación. Declara santificación. Ya no más manipulación. Ya no más revelaciones erróneas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, declaramos que se acabaron las revelaciones erróneas de tu vida. En el nombre de Jesús, Padre amado, levanta, mi Dios, ángeles. Envía ángeles, mi Dios, para que confundan al ejército enemigo. Gracias, mi Dios, porque nuestra vida nunca más será igual. Padre amado, que se revelen los misterios. Declaramos, Padre amado, que hoy este pueblo encuentra destino delante de ellos. Que hoy encuentran el propósito a través de tu palabra. Declaramos, Padre amado. Declaramos ahora que nuestro camino prospera. Que nuestras visiones son santas. Que nuestras relaciones con nuestros hijos prosperan. Mi Dios, en el nombre de Jesús, que nuestra relación con nuestros seres queridos comienza a prosperar. Aleluya. Padre amado, declaramos que los negocios, que las empresas, que los ministerios, que los hijos, que las familias, que los matrimonios, que todo lo que este pueblo toque, mi Dios, comienza a prosperar. Declaramos, mi Dios, que la nación donde vivimos comienza a prosperar. Vamos, abre tu boca y comienza a declarar bendición sobre tu nación. Comienza a declarar bendición sobre el gobierno de tu nación. Comienza a declarar prosperidad sobre tu nación. Vamos, abre tu boca. Padre, bendice esta nación. Padre amado, prospera esta nación. Padre amado, que tu temor se entrone en el corazón de los líderes de estos países, en los presidentes, en los jueces, en los ministros, en los vicepresidentes, mi Dios. Que tu amor y que tu poder, mi Dios, descienda. Que tu temor caiga, mi Dios, sobre los líderes. Padre amado, ayuda, Padre amado, a la economía de los países. Padre amado, que no haya, mi Dios, hambre. Oramos, mi Dios, para que tu pongas temor en los líderes. Para que acudan, ayuden al necesitado, al débil, al pobre, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, declaramos, mi Dios, que tu ayudas a este pueblo. Declaramos, mi Dios, que a causa de nuestra oración se establece un ambiente sobrenatural en sus vidas. Declaramos, que a causa de nuestra oración empiezan a ocurrir milagros. Aleluya, declaramos, que el Dios poderoso, que el Dios de Israel, que Jesús de Nazaret, te comienza a tocar. Aleluya, en el nombre de Jesús recibe sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien que necesita sanidad, recibala ahora. Todo pensamiento de duda lo destruimos en el nombre de Jesús. Todo mal se destruye. Todo mal se destruye en el nombre de Jesús. Toda dolencia se va. Todo dolor desaparece. Ahora mismo se destruye toda obra de las tinieblas. Declaro y decreto en el nombre poderoso de Jesús que toda obra de las tinieblas se destruye. Decreto en el nombre poderoso de Jesús que toda maldición, toda maldición sobre ti, ahora se rompe. Quedas sin poder. Se rompen los poderes de las tinieblas. En el nombre de Jesús llevamos arrestado todo demonio que lanzaba pensamientos inícuos. Mientras que dormías, mientras que orabas. En el nombre de Jesús, Padre, te pido ángeles para que arresten todo espíritu malvado que quiere distraer, que quiere sacar. En el nombre de Jesús, arrestamos. Arrestamos todo espíritu que esté causando retroceso, que esté causando dolor, que esté causando tristeza. Arrestamos en el nombre de Jesús todo demonio que esté trayendo desánimo a tu vida. Ahora en el nombre de Jesús, te desligas. Te desligas. Vamos, abre tu boca y comienza a decir, me niego a vivir en la miseria. Me niego a vivir con malos pensamientos. Me niego a vivir con temor. En el nombre de Jesús, me niego, me niego a fracasar. Porque Dios es grande y Él está conmigo. Padre amado, que el manto de tu favor y de tu misericordia descienda sobre este pueblo. Padre amado, que el bien y que la misericordia alcancen a este pueblo. Padre amado, nos desconectamos del fracaso. Nos desconectamos de la debilidad, mi Dios. Diga al débil fuerte soy. Padre amado, profetizamos que somos fuertes. Profetizamos que somos fuertes. Desconectamos, mi Dios, nuestra vida de la debilidad. No respondemos a la depresión. Vamos, abre tu boca y di, yo no respondo a la depresión. Yo no respondo al divorcio. Yo no respondo a la depresión. Yo no respondo a la tristeza. Aleluya. Padre amado, haz fuerte a este pueblo. Hazlos fuertes, mi Dios, en el nombre de Jesús. Vamos, abre tu boca y que se destruyan todos los pensamientos del mal. Todo pensamiento de retraso. Todo pensamiento de enfermedad. Ahora se rompe toda depresión. Se rompe. En el nombre de Jesús, todo demonio que persigue los matrimonios. Ahora en el nombre de Jesús, que sean arrestados. Que sean arrestados en el nombre de Jesús. Ordenamos que se rompa todo apego al pecado. Gente que ama al pecado. Gente que no puede dejar algo. Ahora en el nombre de Jesús, se rompe ese apego al pecado. Ordenamos que se rompan todos los apegos y todos los patrones que te conducían una y otra vez al mismo pecado. Declaramos que el Señor te lleva como las águilas. Que el Señor te da alas. Y que escapas en el nombre de Jesús. Que se rompan todas las fortalezas. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Sobre todo espíritu de duda, de temor, de confusión, de incredulidad. Tomamos autoridad sobre esos espíritus. Los atamos y los lanzamos a tierra debilitados. Y ponemos una orden de no retorno en el nombre de Jesús. Sé libre. Sé libre del fracaso. Sé libre de la duda. Sé libre del temor. Sé libre hoy en el nombre de Jesús de la incredulidad. Toda intimidación del enemigo. Ahora en el nombre de Jesús llega su fin. Te desconectas en el nombre de Jesús. Eres libre. Eres libre en el nombre de Jesús. Sé libre. Que las vendas caigan. Toda oscuridad espiritual se va de tu vida. Que la luz del Evangelio resplandezca sobre tus hijos. Sobre tu matrimonio. Sobre tu familia. Que la luz del Evangelio resplandezca hoy. Sobre tu vida. Padre en el nombre de Jesús. Padre en el nombre de Jesús. Envía ángeles mi Dios. Declaramos mi Dios. Que todas las fortalezas del enemigo. Por el poder de tu mano mi Dios. Por el poder de tu dedo mi Dios. Por el poder que hay mi Dios en tu nombre. Que todas las fortalezas del enemigo. Que tu mano poder. Las destruya. En el nombre de Jesús mi Dios. Que la sangre del Cordero hoy nos arrope. Que hoy te arrope la sangre del Cordero. Que te limpie. Abre tu boca y comienza a decir. Padre localízame. Localízame mi Dios. Con el poder de tu Santo Espíritu. Hazme fuerte mi Dios. En el nombre de Jesús. Vamos, vamos. Levanta tu voz. Abre tu boca y comienza a orar conmigo. Decreto y declaro. Que todo acceso legal. Que Satanás tenía en mi vida. A través de mi mente. Ahora se rompe. Me desconecto. En el nombre de Jesús. Todo acceso. Que el enemigo tenía sobre mi destino. Ahora invoco la sangre del Cordero. Y declaro que se rompe. Declaro ahora mismo. Que toda fuerza del mal. Se rompe. Por la sangre del Cordero. Levanta tu voz y comienza a orar. Vamos. Levanta tu voz. Comienza a declarar. Tengo la mente de Cristo. Aleluya. Aleluya. Toda palabra de maldición. Que te lanzaron. Toda escritura y toda ordenanza. En el mundo espiritual. Que esté en contra de tu vida. Que esté en contra de tu matrimonio. Toda escritura espiritual. En el nombre de Jesús. Todo poder de las tinieblas. Que tengan. Para causar tristeza. Separación. O pelea en tu casa. Con tus hijos. Con tu familia. Con vecinos. Hay gente que les persigue el pleito. Todo decreto. Toda escritura espiritual. Toda orden de las tinieblas. Ahora en el nombre de Jesús. Que el mismo Jesús. Rompa toda acta. Todo decreto. Aleluya. Que se rompan. Todos los accesos que el enemigo tenía. Para traer. Y para robar. Para robar la paz. Para traer tristeza. Ahora se rompen. Todos los accesos. Que tenía el enemigo. Que se rompan los poderes de las tinieblas. Que se rompan los altares. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Le ponemos fin. A toda tormenta. Que te perseguía. Recibe. Recibe en el nombre de Jesús. Le ponemos fin. A la tormenta. Le ponemos fin. A la aflicción. Levanta tu voz. Y comienza a decir. Del fruto de tus labios comerás. Vamos. Abre tu boca. Y comienza a decir. Le pongo fin. A toda aflicción. Aleluya. En el nombre de Jesús. Padre amado. Te pido mi Dios. Que les ayudes. Padre amado. Todo pacto. Que. De las tinieblas. Que esté causando demora. Todo pacto. De las tinieblas. Mi Dios. Que está causando muerte prematura. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos. Por el pacto eterno. Por la sangre del cordero. Que ahora eres libre. Que ahora eres libre. Declaro en el nombre de Jesús. Por la sangre del cordero. Declaramos que se rompen los pactos de fracaso. Aleluya. Toda atadura de tu alma. Con otras personas. Ahora te desligas. El que tiene el poder. El que tiene la espada de fuego. Que se rompan todos los lazos sentimentales. Es con gente del pasado. Que está causando dolor y tristeza. Sé libre. Toda depresión se va ahora mismo. Ahora mismo. Abre tu voz. Y comienza a decir. El fracaso se va de mi vida. Toda influencia demoníaca. Se va de mi vida. Aleluya. Todo lo que esté ocasionando dolor en tu vida. Te suelta. En el nombre de Jesús. Gracias mi Dios porque nos has oído. Gracias mi Dios porque nos has redimido con tu preciosa sangre. Somos redimidos por la sangre del cordero. Aleluya. Aleluya. Gracias mi Dios porque tú guardas nuestras vidas. Padre amado. Te pido mi Dios que este pueblo salga de las temporadas del llanto. De las temporadas de la vergüenza. Mi Dios que ellos sean sacados. Mi Dios cambia. Cámbiales mi Dios las temporadas del llanto. De la tristeza. Del dolor. De la desesperación. Mi Dios cambia las temporadas de la vergüenza. Mi Dios sácalos. Ayúdalos mi Dios. Toda temporada de retroceso. Toda temporada de escasez. Declaramos que llega a su fin. Declaramos por la sangre del cordero que llega a su fin. Levanta tu voz. Y deja que el Dios eterno te toque. Deja ahora que el manto de nuestro Dios te arrupe. Aleluya. Padre amado. Estamos bajo tus alas. Mi Dios. Tú eres grande. Tú eres poderoso. Mi Dios. Tú nos guardas. Mi Dios. Tú eres nuestro Dios poderoso. Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdales. Padre. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Alguien que comience a decir como dice el Salmo. Diré yo a Jehová. Esperanza mía y castillo mío. Vamos. Levanta tu voz y comienza a decir Jehová es mi esperanza. Jehová es mi castillo. Mi Dios. En él confiaré. Él me librará del lazo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá. Y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga. Es su verdad. En el nombre poderoso de Jesús nunca más temeré al terror nocturno. No temeré a saeta que huele de día. No temeré a la pestilencia que ande en la oscuridad. No temeré a la mortandad que en medio del día destruya. Vamos. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Diga el débil fuerte. Soy. En el nombre poderoso de Jesús caerán a tu lado mil y diez mil. Pero a ti no llegará en el nombre de Jesús de Nazaret. Jehová te levanta en este día. Jehová te levanta en esta mañana pueblo de Dios. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso. Oh Señor tú eres grande y poderoso. Ayuda a este pueblo mi Dios. Ayúdales Padre amado en todas sus debilidades. En todas sus necesidades. Padre te pido que envíes provisión. Padre amado clamamos mi Dios para que tu provisión descienda. Te pido Padre que el Salmo 23 hoy se manifieste en la vida de ellos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Vamos comienza a declarar este poderoso Salmo que abre puertas a la provisión eterna. Jehová tú eres mi pastor. Tú eres el pastor de este pueblo. Y nada nos faltará. Mi Dios sabemos con seguridad que hoy tú nos vas a poner en lugares de delicados pastos. Que tú nos harás descansar mi Dios y junto a aguas de reposo nos pastorearás. Padre amado te pido que traigas paz a estas vidas. Padre en el nombre de Jesús te pido mi Dios que de sus corazones brote ríos de agua viva. Padre amado te pido que confortes nuestras almas mi Dios. Conforta el alma de este pueblo. Ayúdalos mi Dios guíalos por la senda de tu justicia. Guíalos mi Dios por amor a tu nombre. Que se nos revele cada día más y más tu amor mi Dios. Por tu pueblo. Por las almas. Oh mi Dios ayúdanos a tener un corazón como el tuyo Padre amado. Que aunque ahondemos mi Dios. Aunque escuchemos de rumores, de malas noticias. Que no dudemos mi Dios. Aunque escuchemos que viene más escasez. Que no dudemos mi Dios. Haznos fuertes mi Dios. Danos la mente de Jesús. Te lo pedimos mi Dios. Que tu mente poderosa hoy se pueda establecer en nosotros mi Dios. Que no dudemos. Que no dudemos mi Dios. Que no dudemos. Te lo pedimos Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Padre amado pedimos con fe. Y nos negamos a dudar. No dudamos mi Dios. Pedimos y creemos en esta mañana. Que tu nos vas a traer provisión. Creemos mi Dios. Que tu nos vas a reubicar. Que nos pondrás junto a aguas de reposo. Padre amado ayuda. A estos hombres. A estas mujeres. Sus hijos. Hay gente que los matrimonios se están. Se están desmoronando mi Dios. Te quiero pedir que los pongas sobre la roca. Afirma esos matrimonios sobre la roca. Aunque andes en el valle de sombra. No temas. No temas. No dudes. Porque aquel que tiene el poder te va a encontrar. Porque él estará contigo. Su vara y su callado. Te infundirán aliento. Recibe ahora aliento del cielo. Recibe ánimo. Mujer. Varón. Recibe fuerzas. Padre amado. Empodera mi Dios. Las ondas de este audio. De esta transmisión. Empodera mi Dios. Esta oración. Padre amado. Para que tu pueblo reciba ánimo. Para que tu pueblo reciba. Mi Dios. Dominio propio. Poder. Para que reciban fuerzas. Para que reciban gozo. Gracias Padre. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú unges mi cabeza con aceite. Padre amado. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. Aquel que está enfermo comienza a decir. Me niego a estar enfermo. Ciertamente. Veré la gloria de Dios. El bien y la misericordia. Hoy me encuentran. Hoy me encuentran. En el nombre de Jesús. Pide para que el gozo esté completo. Pide. En el nombre de Jesús. Vamos. Déjale. Déjale saber a nuestro Dios. Lo que tú quieres. Lo que tú necesitas. Aquel que tiene el poder. Dice la palabra. Amados hermanos. Que aquellos que le buscan diligentemente. Serán recompensados. No serán avergonzados. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos y comienza a orar en el Espíritu. Cierra tus ojos y deja. Déjale saber. Amados hermanos. Como dijimos en el mensaje cuando empezamos. El idioma de nuestro Dios son imágenes. Amados hermanos. Cuando la palabra dice que tú no te puedes ocultar de él. Es porque él sabe todo lo que hay en ti. Todos tus pensamientos. Si tú lo sabes. Él lo sabe. Cuando hay un pensamiento de fracaso. Nuestro Dios lo sabe. Te quiero pedir que cierres tus ojos. Y que comiences a poner en tu mente. En el lenguaje de nuestro Dios. Dios habla con imágenes. Con visiones. Pon en tu mente una imagen de lo que tú quieres. Tus hijos restaurados. Tu matrimonio restaurado. Y dile Señor esto es lo que quiero. Padre amado esto es. Pon esa. Visualiza en tu mente. Ese matrimonio como tú quieres. A tus hijos como tú los quieres. Vamos. Cierra tus ojos y déjale saber a nuestro Dios lo que tú quieres. Pide, pide, pide específicamente. Habla en el lenguaje de nuestro Dios. Cierra tus ojos amados hermanos. Y deja que nuestro Dios te localice. Aleluya. Gracias mi Dios. Porque tú eres nuestro pastor. Pastor. Tú eres nuestro pastor. Nada nos faltará mi Dios. Padre tu palabra dice que tú nos pondrás. Delicados pastos mi Dios. Ayuda a este pueblo. Ayúdalos mi Dios. Tú eres nuestra tierra. Tú eres nuestra plenitud. Señor. Tuya es la tierra y todo lo que hay. Tuyo es todo mi Dios. Solo tú puedes ayudarnos. Ayuda a este pueblo mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre amado. Tú eres la luz de nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Jehová es nuestra fortaleza. ¿De quién hemos de atemorizarnos? Amados hermanos. No tengan temor. Aunque las aguas se estén juntando. No tengan temor. Porque verán la gloria de Dios. Mira el matrimonio como tú lo quieres. Mira a tu esposo regresando a casa con flores. Mira a tu esposa como tú la quieres. Aleluya. Y empieza a verte tú también como ella lo necesita. En el nombre de Jesús. Padre amado. Gracias. Porque aunque acampe un ejército alrededor de nosotros. Hay gente que ahora todos esos problemas crecen un gran ejército. Pero escucha lo que dice el Salmo 27. Aunque acampe un gran ejército alrededor de ti. No temerás. Porque el Señor está contigo. El Señor está contigo. Y el Señor te da la victoria. No temas pequeña manada. Aunque contra ti se levante guerra. El Señor hará que tú estés confiado. Padre amado. Te pido que les des gozo. Ayúdales mi Dios. Para que nada les robe la paz. Gracias mi Dios. Oramos por Siria. Oramos por Turquía mi Dios. Para que tu paz alcance a tu pueblo mi Dios. Oh mi Dios. Oramos por esa gente mi Dios. Por aquellas personas que están sufriendo mi Dios. Pérdida de familiares. Te pido en el nombre de Jesús. Padre amado. Que toques esas vidas. Toca mi Dios. Ayúdales que paz. Que tu paz mi Dios. Descienda. Sobre todo ese pueblo en Turquía. Mucha gente que han perdido familiares. Familia. Casas. Que han perdido trabajos. Mi Dios. Te pido Padre amado. Que proveas mi Dios. Te pedimos que te manifiestes en esas naciones. Turquía y Siria mi Dios. Que están atravesando por pérdidas. Tanto físicas como materiales. Padre amado. Te pido que ayudes. Y aún más mi Dios. Aquellos que te reconocieron como tu Señor. Y como el Salvador mi Dios. Te pido que envíes provisión. Padre amado. Por cualquier medio mi Dios. Envía paz. A ese pueblo. A esa nación. Declaramos paz. Sobre Turquía. Sobre Israel. Mi Dios. En los corazones. Oramos por Israel. También mi Dios. Guarda. Declaramos paz. En los muros de Israel. Paz mi Dios. Prosperidad. Gozo mi Dios. Dentro y fuera. Padre amado. Los que están en Israel. Y los que están afuera. Todo el pueblo de Dios. Donde quiera que estén. Que Dios les visite con paz. Y con gozo. Gracias mi Dios. Porque tú eres bueno. Gracias mi Dios. Porque nada nos faltará. Lo declaramos mi Dios. Este es el año de la velocidad. Que Dios ponga velocidad en tus oraciones. Amados hermanos. Porque han confiado en Él. Y Dios les va a poner velocidad en sus oraciones. En el nombre de Jesús. Padre amado. Te pido Padre amado. Por cada miembro de este ministerio. Por cada intercesor. Por cada persona. Padre amado. Que día tras día se conecta. Que nos acompaña en oración. Mi Dios. Te pido Padre amado. Que nunca sean avergonzados. Padre amado. Levántalos. Te pido Padre amado. Por cada suscriptor. Por cada colaborador. Por cada persona que nos está visitando. Mi Dios. Te pido Padre amado. Por sus familiares. Te pido por cada. Por cada hombre y por cada mujer que está acá Padre. Te pido mi Dios que les levantes. Padre amado. Ábreles caminos de bien. De gozo. Padre amado. Que en los próximos días. Mi Dios. Personas de influencia. Les comiencen a llamar. Padre amado. Te pido que les des visibilidad. En el nombre de Jesús. Visibilidad y gracia. En el nombre de Jesús. Velocidad. Velocidad sobre tu vida. Gracia. Gracia sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Padre. Atamos ahora. Todo espíritu de engaño. De mentira. De confusión. Porque el enemigo se levanta. Cuando hablamos cosas espirituales. El enemigo se levanta para confundir. Y atamos todo espíritu de confusión. Todo espíritu en los aires. Que quiera robar. Que quiera engañar. En el nombre de Jesús. Lo atamos. Lo atamos. Y lo lanzamos al abismo. Todo enemigo que se quiera levantar. Para meter dardos. Mientras que duermes. Mientras que descansas. O mientras que estés orando. Ahora ponemos un cerco de fuego. En el nombre de Jesús. Un cerco de fuego. Alrededor de tu lugar de oración. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de venganza. Atamos todo espíritu de retribución. Todo espíritu de mentira. Lo atamos. Espíritus de venganza. Los atamos. En el nombre de Jesús. Y con la autoridad que hemos recibido de Cristo. Ponemos una orden de no retorno. Ponemos una orden donde no te encuentras. Donde no te encuentren. No retorno en el nombre de Jesús. Que sean apresados. Que sean arrestados. Todos los enemigos que te perseguían. Nunca jamás. Nunca jamás. Todo pensamiento de fracaso. Lo atamos. Y lo llevamos cautivo. A los pies de Cristo. En el nombre de Jesús. Decretamos bendición. Declaramos velocidad. Declaramos que Jehová es nuestro pastor. Y que nada nos faltará. Mi Dios. Provee a este pueblo. Aquel que no tiene para pagar la renta. Aquel que no tiene para el alquiler. Padre amado. Te pido mi Dios. Que por cualquier medio. Tú te glorifiques. Glorificate mi Dios. Envía provisión por cualquier medio. Padre amado. Que en las cuentas bancarias de estas personas. Mi Dios. Aparezcan ceros. Al lado izquierdo. Mi Dios. Al lado derecho. En el nombre de Jesús. Que cualquier cifra que tengas. Ahora en el nombre de Jesús. Comiencen a aparecer ceros. En el lado derecho. En el nombre de Jesús. Que el Señor te sorprenda. Escúchame. Que el Señor te sorprenda. Amados hermanos. Yo sé lo que es esto. Lo que te estoy diciendo. Yo cuando estaba por casarme. Me faltaban. Algunos seis meses. Para casarnos. Habían pocos recursos. Y de repente. Amados hermanos. Entró una transferencia. A mi cuenta bancaria. No sé de quién. No sé cómo. No sé. Amados hermanos. Aleluya. Fui al banco. Y dije. ¿Y de quién es esto? Amados hermanos. Entró tanto dinero. Suficiente. Para comprar una casa. Y un vehículo. Aleluya. Y yo fui al banco. Y dije. ¿De quién es este dinero? Me llegó este dinero a la cuenta. Y en el banco me dijeron. Eso no lo sabemos. No podemos darte esa información. Espera siete días. Y si nadie dice nada. Si nadie es tuyo. Aleluya. Amados hermanos. Yo sé lo que es la gracia de Dios. Escúchame. Al que cree. Nada le es imposible. Amados hermanos. Al que cree. En el nombre de Jesús. Que esta misma gracia. Está sobre mí. Repose sobre ti. Milagros financieros. Comiencen a suceder. Yo sé lo que es un milagro. Yo he visto milagros con mis propios ojos. Yo sé lo que es ver cáncer desaparecer. Yo sé lo que es ver tumores desaparecer. Yo sé lo que es ver piernas que crezcan. En el nombre de Jesús. Al que cree. Nada le es imposible. En el nombre de Jesús. Que mi Dios te sorprenda en los próximos días. En el nombre de Jesús. Bendiciones pueblo de Dios. Shalom. Paz y gozo a tu vida. Bendiciones.